RCR De inmediato vamos a tomar contacto y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al General en situación de retiro, Eduardo Pérez Rocha, en su momento ha sido Director de la Policía Nacional de Perú, el Secretario Ejecutivo del CONACED, la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Qué gusto saludarlo, General Pérez Rocha, muy amable como siempre. Con gusto conversar contigo, José, y a tus órdenes para cualquier consulta que estimes pertinente. ¿Cómo analiza estos relevos en la Policía Nacional? Asume ya funciones como Comandante General de la Policía, Víctor Zanari, en reemplazo de Jorge Angulo, y también asume el Estado Mayor, el General Oscar Arriola. ¿Cómo analiza esto? Porque se da en medio de una resolución suprema pocas veces vista, donde prácticamente se ha levantado la alfombra. A mí me llama la atención, dentro de todos los años que he estado yo en actividad, y el tiempo que he estado en retiro, nunca he visto una resolución suprema en esta terminología. Y lo peor, que luego de haber cesado en el cargo al Comandante General de la Policía Nacional, no se le da las gracias por los servicios prestados. Pero lo que hay que analizar son los considerandos. El primer considerando hace ver que la Comandante General, dice, debe estar bajo la conducción de un oficial, ojo, que asegure la calidad del servicio policial, cumpliendo a caballería los objetivos y estrategias institucionales. Quiere decir que desde marzo del año pasado, este Comandante General Angulo no ha cumplido con las estrategias, según lo que dice este decreto supremo. Hace ver y se le responsabiliza por el incremento del aspecto delincuencial. Se le responsabiliza también por el aumento de las bandas criminales. Se hace ver, y esto es grave, dice, constituyen incompatibilidad y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo. Vale decir que no ha hecho nada, no ha servido, etc. Pero sin embargo, se hace ver que acá no ha habido algo relacionado con el control. Se supone estar refiriéndose al incidente con la presidenta. Pero, ¿quién es el responsable, ojo, de lo que sucedió con la presidenta? Hoy día todos los medios hacen ver que la salida obedece casualmente a este incidente. La seguridad, por si acaso, de la presidenta de la República y sus familiares le corresponde y le compete al jefe de la Casa Militar, de acuerdo a una ley que está vigente, que es la ley 29.158. El encargado de la seguridad personal, como te digo, de la presidenta y familiares, el jefe de la Casa Militar, por eso nosotros sabemos, esta ida de Acucho, se nombró una comisión que vaya en avanzada, supuestamente para ver la situación real, segundo debe haber un plan de operación. En el plan de operaciones, la seguridad, digamos, inmediata de la presidenta es, digamos, en un círculo inmediato. La seguridad adyacente está a menos de un metro y, lógicamente, la cantidad de efectivos, sabemos que han habido 600 efectivos policiales, pero, sin embargo, cuando le jalan el cabello a la presidenta, vemos que los únicos que intervienen para detener a esta señora son dos policías. Uno que es de policía al básico, vale, sí, de comisaría, está con su chaleco verde reflectante, y el otro, un efectivo de servicios especiales que está con su casco. Son los dos únicos que retiran a la señora. Yo digo, y la cantidad de efectivos que hemos visto ahí, que están de beige, de seguridad de Estado, no solamente de la presidenta, sino de los ministros que estuvieron y del presidente regional. Oiga, impávidos. Acá una simple conclusión. Estos señores están cumpliendo servicios de seguridad, pero, para mí, no entrenan, no ensayan, y están yendo, como digo, a cumplir sus labores sin ningún tipo de técnica al respecto, y esto es peligroso. Ahora, yo quiero volver a esta resolución suprema que usted lo ha mencionado con bastante énfasis, ¿no? Le digo esto porque se admite que hay un fracaso en la lucha contra la criminalidad. Claro está que se responsabiliza al comandante Angulo, ¿no? Pero aquí hay un problema, ¿no? O sea, hemos, si revisamos las declaraciones últimas del propio presidente del Consejo de Ministros, decir que la policía está asestando golpes exitosos contra la criminalidad organizada. Hace tres días, cuatro días atrás. Declaraciones del propio ministro del Interior, que también decía en esa misma línea que se está actuando de manera exitosa, parecía con los altos mandos de la Policía Nacional, de la propia Presidenta de la República. Es decir, nos han estado engañando, nos han estado agarrando pelo de tontos. El famoso, tú recordarás, plan Boluarte, que nunca existió, sino lo lanzaron como aspecto que te digo de publicidad para aplacar el problema del aumento del lingüe. Lo segundo, y esto es lo más importante, y hemos conversado contigo, yo he sido secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, de donde dependen, ¿qué te digo?, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, provinciales y distritales. Por eso que ellos presiden los comités de seguridad ciudadana, regional, provinciales y distritales. La pregunta es simple. Se cambió el año 2016 con Basombrío. Primero, que el CONACEP esté, digamos, a cargo del Ministerio del Interior y que las reuniones sean mensualmente presenciales en Palacio de Gobierno. Se ejecuten los planes, lo hemos conversado contigo. ¿Qué es lo que pasó? El 2016, que entra Basombrío, cambia. Y ya, no está a cargo el Consejo Nacional del Ministro del Interior, sino se lo pasan al presidente del PSM, o Tárola. Pero lo peor, ya indica que las reuniones, ojo, del Consejo Nacional, ya son solamente cuatro veces al año, dos de las cuales descentralizadas. El plan de seguridad ciudadana no se efectúa cada año, sino cada cinco años. Y el año pasado, 2023, culminó el PAN Quintenal 2019-2023. La pregunta es simple, estamos en 2024. Las reuniones cuatro que debe tener el CONACEP solamente se han hecho tres. La segunda se hizo, tú recordarás, en Trujillo, y después en Ucayali, la tercera que te digo, en diciembre. Pero, sin embargo, esto no soluciona el problema y no hay plan de seguridad para este año 2024. Entonces, para mí, la grave responsabilidad del Ejecutivo es que no funcione el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que la preside él ahora. Y lo segundo, no existe plan y, lamentablemente, la delincuencia está incrementándose porque no trabaja este Consejo que, lamentablemente, tenía buenos resultados desde el año 2003. Ahora, con esta resolución, ¿no cree usted que también desmoraliza a toda la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad organizada? Para comenzar, desde el momento que se ha designado como Comandante General el tercero en antigüedad, quiere decir que los dos más antiguos, el inspector y el jefe de Estado Mayor que estaban con Angulo, pasan a retiro. En este momento tenemos ya, ¿qué te digo?, a Sanabria, Comandante General. Como jefe de Estado Mayor lo tenemos a Riola. Tengo entendido que también se ha designado ya como inspector a Johnny Vélez Noriega, que estaba en la Jefatura de la Decisión de Orden y Seguridad. Pero nos falta designar, ojo, tiene que ser designado el director nacional de operaciones policiales, donde estaba Sanabria, y el director nacional de investigación criminal, donde estaba Riola. y lógicamente diversos niveles que van a tener que ser reajustados sin nombramientos nuevos. Esto va a traer, primero, planificación para ejecutar actividades. Segundo, especialización y metas como resultados. Entonces, la demoralización de la policía está, porque acá se hace ver en este decreto supremo, de que el comandante general puede ser, ¿qué te digo?, cambiado de colocación y designado a otro antes de los dos años. Lógicamente, como está desarrollado acá este decreto supremo, se ve que es el ministro del interior, porque este decreto supremo es IN, que no ha tenido empatía con Angulo, es el que ha, ¿qué te digo?, confeccionado este documento, que es completamente ofensivo, no se ajusta a la verdad y segundo, como tú dices, va desmoralizando a la institución. Esto es peligroso y me imagino que tanto el ministro del interior como el ministro de defensa que han sido convocados al Congreso también, ojalá, puedan interpelarlos y censurarlos, porque eso es lo que les corresponde. Ahora, no estamos midiendo la magnitud de estos hechos, ¿no?, porque la declaración de emergencias se aprueba en un consejo de ministros, la declaratoria de emergencia, punto uno. Punto dos, ¿cuál explicación le va a dar ahora la propia presidenta de la república, el presidente del consejo ministro y el ministro del interior sobre el fracaso de la lucha contra la criminalidad organizada? Porque van a tener que decir la verdad, se lo van a preguntar, ¿cuál es la explicación que van a dar ahora? Para comenzar, si nosotros nos damos lectura del decreto supremo de estado de emergencia de San Juan del Urigancho, San Martín de Porres y su llana, el primer artículo que indica que efectivamente el control del orden interno está a cargo de la Policía Nacional y cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada. Poma, punto seguido, el director de la Policía Nacional designará los lugares donde se va a determinar estacionamientos y patrullaje de parte de la Fuerza Armada. Pregunta simple, esto no se cumplió, por eso es que en ningún momento personal de la Fuerza Armada y vehículos militares han estado en puntos críticos y lamentablemente eso es falta de plan no existen los planes y yo no sé o hay demasiado ahorro de combustible en la Fuerza Armada. Tenemos cinco comandantes generales desde César Ascudillo en donde efectivamente están comprometidos en aspecto de denuncias ante el Ministerio Público por mal uso y corrupción en el uso de combustible no utilizado para la Fuerza Armada. Esto debe de acelerarse establecer que te digo situaciones de control de inspectoría y por eso creo que no no salen a patrullar. Esto es algo inconcebible y debe ser aclarado. El otro efecto que no se está midiendo es qué consecuencias tiene que se admita públicamente que está fracasando la lucha contra la criminalidad organizada. ¿Qué efecto puede tener para atraer más inversiones? Sean emprendimientos nuevos que hay en el país o inversión privada que puede venir del exterior entendiendo que muchas veces cuando se hace una perspectiva se pregunta cuál es la situación en términos de seguridad ciudadana y si esto se está admitiendo a través de una resolución suprema es bastante bastante grave. Es que tenemos ya el aspecto de las encuestas de criminalidad y seguridad ciudadana que lo formule el INEI y estamos viendo que entre el año 2022 comparado con el año 2023 la extorsión aumentó un 68% el aspecto delitos contra el patrimonio también ha tenido un aumento del 48% el aspecto que te digo de muertes a consecuencia de la criminalidad también ha aumentado antes era de 6 por 100.000 habitantes ahora estamos llegando a 9 por cada 100.000 habitantes vale decir estamos ya galopando y poco a poco llegar a lo que pasó con Ecuador Ecuador llegó al extremo de tener 40 muertos por cada 100.000 habitantes en menos de 3 años comparando digamos la data anterior entonces acá sabemos de que no existe inversión privada motivo falta de seguridad primero y la crisis económica una se complementa con la otra pero que disposiciones se tiene para mejorar esto ninguna hemos hablado del famoso plan Mariano Santos al 2030 pero sin embargo esto no se ejecuta entonces una cosa es lanzarlo como medida popular y segundo que esto se lleve a cabo actualmente tenemos y te recuerdo más de 30 años que no se compra armamento y munición para la Policía Nacional por eso que no hay ejercicio de tiro segundo tenemos el 60% de todas las unidades policiales a nivel nacional en condición que te digo unos de inhabitable y otros con infraestructura que te digo precaria tenemos falta de equipos de control de disturbios el único Rochabús que tenemos es un Rochabús del año 62 unos negros que te digo no sirve no tenemos patrulleros y ojo recién se acaban de dar por concluida tú te acuerdas este rating de vehículos que se hizo con Morán de 3 años con vehículos comerciales Nissan que eran comerciales solamente le pusieron policía una circulina y sirena ya salieron ¿cómo vamos a afrontar la criminalidad si no hay patrullaje? así es entonces acá lamentablemente si no se da un apoyo económico lo que está haciendo Ecuador presidente Nadiel Novoa está viendo para que se asignen 25 mil millones de dólares para reforzar la seguridad compra de vehículos capacitación uniforme la construcción ojo de centros penitenciarios similar al que hizo Bukele en El Salvador y acá ¿qué hacemos? nada ¿tenemos acaso algo previsto para destubulizar los centros penitenciarios? se anunció en el mensaje de 28 de julio que para este año se vía a dotar de presupuesto para que construyan centros penitenciarios pero ¿cuántos querían construir seis centros penitenciarios con seis millones? esto no alcanza pues ni siquiera para para la tercera parte de uno entonces acá lamentablemente no hay planificación no existen objetivos metas para solucionar el problema de la inseguridad y que esto lamentablemente nos permita tener inversión privada que hasta el momento es menos uno por ciento muy bien general Eduardo Pérez Rocha como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR Red de Comunicación Regional ha sido un gusto dialogar con usted que tenga buen día muy amable el gusto mío un buen abrazo gracias RCR 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 Gracias por ver el video.